Estamos leyendo durante estos días, les he venido diciendo el sermón de la montaña. El primer sermón que trae el Evangelio de Mateo. Mateo trae cinco sermones. Este es el primero y se le llama como el sermón de la montaña. Capítulos 5, 6 y 7. El sermón de la montaña. Y es bien interesante el texto hoy, tanto del libro de los reyes, con Ahab y la villa de Nabot. Y por supuesto, Jezabel, su esposa. Jezabel más bien pasó a la historia como una mujer bien terriblóncita, un suicidio. Y Ahab otro tantico. Como vieron, los falsos testigos no son nuevos. Más bien son como de vieja data, pudiéramos uno decirlo, ¿no? Y es interesante ver cómo cuando el ser humano se obsesiona con algo, que pronto algo material o algo bien mundano, digámoslo de esta manera, va perdiendo la visión de las cosas, la proporción de las cosas. Yo se los he dicho aquí. Y cuando nos obsesionamos con todo, incluso hasta religiosamente, mire lo que pasó este fin de semana en Orlando. Incluso yo me puedo llegar a obsesionar religiosamente, que lleve a qué? A perder la proporción de las cosas. Y cuando pierdo la proporción de las cosas, puedo llegar hasta matarlo. Puedo llegar al asesinato, que es lo que pasó con la viña de Nabot. Un rey y una esposa, Isabel, haciendo honor a su cargo y aprovechándose del poder, puede llegar a asesinar al más débil, al frágil. Tal vez ustedes y yo no miramos la proporción, pero vender la tierra era casi imposible en Israel. ¿Y por qué? Por toda la tradición de la tierra que tienen un ser humano, que tienen ellos. Porque era la bendición de Dios. Porque Dios había prometido la tierra a Abraham. Y porque heredar la tierra era heredar la bendición de Dios. Era heredar la promesa de Dios. Era imposible vender la tierra. Y vea lo que hace el rey. Vendame la tierra. Es imposible. ¿Yo cómo voy a vender la bendición de Dios? ¿Cómo voy a vender la promesa de Dios? Eso era imposible. Pero cuando se obsesiona el ser humano, y si tiene en su mano el poder, arrasa con lo que sea. Lamentablemente. Y eso es un poco el evangelio de Dios. Traigo a conocer eso porque es el evangelio. Segundo aspecto, tomemos el evangelio. Esta es la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Esa ley está en el antiguo testamento. Incluso algunas tribus hoy, aquí, tribus indígenas, manejan en algunas partes de Colombia, manejan la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Pues esa ley es anti-evangélica, por lo que está planteando Jesús. Entonces, ¿qué hay de trasfondo en esta ley del talión? Pues, mire, había varias cosas de trasfondo en esta ley del talión. Uno, que usted no se excediera en la venganza. Es decir, que si a usted le cortaban aquí la frente, entonces, había que, ¿qué? Al que le cortó la frente, también usted tenía que, ¿qué? Cortárselo. Entonces, para que usted no se excediera, su rabia, entonces, de verse sangrado, no se excediera, no solo le cortara la frente, sino también le cortara y le mochara un brazo, si era posible. Entonces, para que usted no se excediera, teníamos esa ley, ¿no? Entonces, no, solo la frente. Solo la frente. Sería terrible eso. Entonces, ¿qué hay de trasfondo? Pues, una venganza. Eso es lo que hay de trasfondo, una venganza. Entonces, para evitar, para guardar en las proporciones, pudiéramos decir así, y no se desbocara la venganza del corazón del ser humano, guardar las proporciones, es decir, como ponerle límite a la proporción, entonces, solo la frente, que le quitó la oreja, pues, quítenle usted también la oreja, pero no se le vaya a quitar la otra, porque si se desbordó el pisco. No, no, no. Entonces, para guardar las proporciones, entonces, existía esta ley. Entonces, volví y digo, ¿qué más hay de trasfondo? Pues, la venganza. El odio del ser humano. El odio del ser humano. La venganza del ser humano. Bien. Entonces, el siguiente aspecto, ¿qué es lo que está planteando Jesús? ¿Qué es lo que plantea Jesús? Que la venganza genera venganza. Y el odio genera o engendra odio. Eso es lo que hay de trasfondo. Y hay un momento dado en que se debe detener la venganza. Hay un momento dado en que se debe detener el odio. Alguien lo debe detener. Alguien. Y quien lo debe detener es aquel que de pronto está siendo ofendido. Es la persona. Hago un paréntesis aquí. Esto que estoy hablando es bien complejo en la realidad del país y del mundo. Y del mundo. Porque esto no es solo de Colombia. Problema de la violencia. Pues, muy repito, miren lo que pasó en Estados Unidos este fin de semana. Es bien complejo. Pero vamos a tratar de abordarlo para no caer en malas interpretaciones. Para no caer en malas comprensiones del texto. Entonces, cierro paréntesis. Entonces, ¿qué es lo que está planteando el buen Jesús? Lo que está planteando el buen Jesús es cuide su corazón. Cuídelo. Vele por su corazón. ¿Y qué significa eso? Pues, ustedes y yo no podemos guardar nada en el corazón que nos haga daño. Y entonces, volvemos a la bienaventuranza. Bienaventurados los limpios de corazón. Es decir, aquellos que no albergan en su corazón el odio, no retienen el odio ni la violencia en su corazón. Porque lo que está en juego es su vida. Lo que está en juego es la felicidad. Es su existencia. Y recuerde que, hago un paréntesis aquí, que nosotros heredamos lo que tenemos en el corazón. Lo heredamos a las personas. Se lo pasamos a los demás. Lo que yo guardo en mi corazón, eso es lo que heredo. Se lo heredo a mi hijo o a mi hija o se lo heredo al empleado o al compañero de trabajo, al vecino, a la vecina. Eso que yo guardo en el corazón, eso yo se lo heredo, yo se lo paso al otro. Entonces, mire, como esta escalerita que vamos subiendo, ¿no? Entonces, el buen Jesús está diciendo, mire, lo que hay de trasfondo en esta ley del talión es la venganza. Segundo, le estoy diciendo, el Evangelio dice, cuide su corazón. Es decir, no albergue en su corazón, no retenga en su corazón el odio ni la venganza. Es decir, tenga en su corazón que la paz de Dios, tenga en su corazón la presencia de Dios. Téngala. Porque, vuelvo y repito, lo que ustedes y yo tenemos en el corazón, eso es lo que le pasamos a los demás. Eso es lo que le damos a los demás. Eso es lo que le ofrecemos a los demás. Lo que yo guardo en el corazón. Y entonces, si yo guardo el odio, si yo guardo el deseo de vengarme, yo se debo que se lo voy a pasar al otro. y hago un paréntesis aquí con temor y temblor, yo sí creo que no podemos, o más bien, antes de decir no podemos, no, yo creo que no debemos desconocer que el ser humano a nivel mundial, para no entrar en particularidades, ha ido creando a veces unas estructuras de injusticia que en una u otra manera afectan al otro. Unas injusticias que generan eso, injusticia. y entonces aquí viene el cristiano. Porque yo no guarde en mi corazón el odio hacia esa persona que me hizo daño, eso no significa que esa persona que me hizo daño quede eximida de su responsabilidad a nivel social. no sé si me estoy haciendo entender, no lo eximo. Si yo a su merced le dañé su carrito, se lo rompí, mejor dicho, entonces su merced me dice yo lo perdono. Yo le digo bueno, mi doctor Carlitos, gracias por perdonarme, pero me paga. Así de sencillo. ¿Qué hizo Carlitos? Cuidó su corazón. ¿De no guardar un qué? ¿Un odio contra mí? ¿De no quedar resentido contra mí? Él me perdonó, cuidó su corazón, pero eso no me eximió a mí ¿De qué? De responderle por su carrito. Pero lo cuidó. Y no le siguió pasando a esta sociedad. Odio. Odio. Y así ya apunta el evangelio. No guardemos en el corazón. Y yo creo que esta sociedad no debe guardar más odio. Pero quien haya cometido las injusticias debe asumir las consecuencias de sus actos. Quien haya cometido el mal no lo debe eximir de responder ante la justicia. entonces volvemos al mismo y caemos como en un círculo vicioso, ¿no? Y a veces hay unas estructuras de injusticia. Yo les voy a contar un cuentico ahí como para distensionarnos un poquito de esta humilidad que de pronto se puede volver tenso. Había un gato que tenía asoleados los pueblos ratones. Asoleados. Son medio los ratoncitos salían y el gato por un lunes se comía el gato el ratón que salía ratón que se comía. No. Hicieron asamblea los ratoncitos. Dijeron no, tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo. Entonces no que pongámosle una trampa, no que nada. Y de pronto un ratoncito por allá dijo pongámosle el cascabel al gato. Un cascabel, sí, claro. Cada vez que el gato se mueva suena el cascabel y salimos corriendo. Todo el mundo bravo los ratoncitos bravo, qué buena idea. Todo el mundo se abrazaba, esos eran picos acá, picos allá, todo el mundo feliz. Y de pronto un ratoncito por allá atrás levantó una patica y dijo bueno, el hermano ratón va a decir algo, cuéntenos. ¿Y quién le pone el cascabel al gato? Y eso es lo que a veces pasa. sabemos que hay una realidad, pero ¿y quién le pone el cascabel al gato? Y yo creo que debemos comenzar ustedes y yo por desmontar esto. ¿Dónde? Ahí donde estamos. Hoy en la mañana hablaba con un amigo casualmente que me traía, veníamos y yo le decía nosotros necesitamos blindar el corazón, blindar el corazón, blindar nuestras familias contra todo aquello que nos puede hacer daño y lo brindamos a través de espiritualidad, a través de experiencia de Dios, a través de valores, lo brindamos ¿para qué? para que nuestro corazón no se nos vaya a torcer. Que no guardemos nada en el corazón que nos haga daño. Al contrario, al contrario, que sólo nuestro corazón esté presente el amor, la misericordia. Porque, repito, nosotros pasamos y generamos eso. Y necesitamos construir algo distinto, construir una sociedad diferente, más justa. Es decir, una sociedad, si nosotros aquí en Colombia decimos que la población la mayoría es católica o la mayoría es religiosa o bueno, en fin, profesamos alguna religión, pues que se nos note que se le note a este país. Pero yo creo que necesitamos desmontar eso y necesitamos crear algo distinto. Vuelvo y digo, lo que tenemos en el corazón lo pasamos. Pero si yo sí siento, por ejemplo, en este país se está aguantando hambre. Hay hambre. Hay pobreza. Usted coge un billetico de 50 mil pesitos y es que le llegó a la mano coja ese billetico y vaya a la tienda. Vaya. ¿Qué es un salario mínimo? ¿Qué es? Deportivos. Impuestos. Por supuesto que tenemos que pagar impuestos. Yo digo, claro, pero no es justo que no se vea. Claro que, gracias a Dios, en nuestra ciudad nunca ha existido un cartel de la contratación ni autor. Nunca. Gracias a Dios. Eso no existe. Entonces, la gente da hambre y yo digo, alguien tiene que decir que el pueblo, que este pueblo está aguantando hambre. Alguien lo tiene que decir. no podemos silenciar la pobreza. Y cada vez más la gente apretada y apretada. Claro que yo estoy hablando de las personas bollantes como ustedes, por supuesto. Que el dinero les sobra, por supuesto. Qué vergüenza decir eso. Pero no es el común denominador del pueblo colombiano. No sé si me hago entender. Pero alguien lo tiene que decir. Y yo creo que no podemos seguir ocultando esa realidad con discursos. Yo no puedo salir a decir un discurso sobre la paz, sobre lo que sea, para ocultar una realidad de hambre, de necesidad, de pobreza, la situación de la salud, de por Dios. ¿Quién habla por los que están privados de la libertad? Del hacinamiento de las cárceles. Yo no sé, claro que ustedes pagan EPS, por supuesto, con una prepagada pobreza. Todo eso tienen y tienen una buena salud. Pero de pronto la mayoría de los colombianos no tienen esas posibilidades. Vaya usted una urgencia. Vayan. Vayan. Yo los invito a que vayan. Yo he ido. Entonces uno dice esta es una sociedad que debemos cambiar con una actitud distinta en el corazón. Pero porque, o él me dijo, porque yo guarde el amor de Dios en mi corazón. Porque yo blinde a mi corazón. Porque no guarde en mi corazón el resentimiento. No me exime a mí de ver una realidad. No. Que el Señor nos ayude. A ustedes y a mí. Primero, como les decía, a cuidar el corazón. A no guardar en el corazón lo que nos haga daño. A guardar solo el amor de Dios. pero que esa experiencia de Dios nos lleve a nosotros a construir realidades totalmente distintas. Más justas y más solidarias. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo, a Dios, a Dios, a Dios, a Dios, a Dios. Señor, guarda nuestro corazón. No permitas que nuestro corazón llegue a aquello que le haga daño. La venganza, el odio. Guarda mi corazón. Y cada uno de nosotros diga en ese corazón, Señor, guarda mi corazón. no permitas que llegue a mi corazón y se vaya acomodando el odio, la venganza, la injusticia. Guarda mi corazón, Jesús. Sánalo. Sánalo de las heridas que puedan ser la causa del odio dentro de mí. Sáname los recuerdos que puedan ser la causa de la venganza dentro de mí. Sáname de cualquier causa, Señor Jesús, que me lleve al odio, a la venganza, a la injusticia, a la corrupción. Sánalo nuestro corazón, Jesús. inunda mi corazón de tu amor. Inunda mi corazón de tu paz. Hoy te digo, Señor, que sólo tu amor se anide de mi corazón. que sólo tu amor se anide en nuestros corazones, en el corazón de cada oyente de la emisora, en este momento. En el corazón de cada uno de los que estamos aquí en la capilla. Que sólo tu amor tenga cabida en nuestros corazones, Señor Jesús. No permitas que nos enganchemos con las cosas del mundo. que sólo nos enganchemos contigo, Jesús. Que sólo tu amor nos inunde el corazón. Bendice a nuestros hogares, Señor. Bendice a nuestras familias. brinda, Señor, mi hogar. Cuida el corazón de mi papá, de mi mamá, de mi esposa, de mi esposo, de mis hijos, de mis hermanos. Bríndalo, Señor. Cuídalo de todo aquello que no sea tuyo. y haznos gustos en el orar. Haznos gustos en el actuar. ¡Gracias!